Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Yolanda, ¿Cómo estás? Gracias. Pero súper bien, Doc, gracias por atendernos. Bueno, acá el tema es que mañana es el Día de la Amistad, es un día que demasiado nos importa a nosotros los paraguayos, ¿Verdad? Pero ahí nos estamos resistiendo, hay que quedarse en casa. Pero si por ahí, si por ahí es imposible, Doc, ¿Cuáles son los tips que nos puedes dar con relación al núcleo? ¿Con quiénes podemos juntarnos? ¿Con quién? ¿Entre cuántos? A ver, todos esos detalles, Doc. Bueno, vamos a tratar de responder tus consultas y, bueno, para tu audiencia, ¿Verdad? Mira, el núcleo que nosotros recomendamos mantener siempre es el núcleo familiar y el núcleo laboral. Esto quiere decir que con las personas con las que convivís en la casa, esos son tus núcleos familiares, y tu núcleo laboral son las personas con las que frecuentas en tu trabajo, dentro de tu misma oficina o dentro de tu entorno. Sí. Entonces, si ellas también son tus amigas, tus amigos, ese es tu núcleo laboral con el que podrías de repente reservar un lugar si querés salir o reunirte en un lugar si es que pensás hacer. Pero no nos olvidemos que estamos todavía en fase 3, por lo tanto, las reuniones son con un número limitado de personas. Correcto. ¿Qué son? ¿Cuántas, Doc? Según la fase en la que estamos, las reuniones, de acuerdo al ambiente, creo que habilitan entre 10 y 20 personas, y hay algunos lugares, algunos establecimientos que ya están habilitados para funcionar, que creo que hacen reservas, dependiendo de su tamaño, hasta 10. Y ahí es donde recordamos nosotros mantener ese núcleo. Si justo hace tres meses no le estás viendo a una persona, no es el momento ahora mismo ideal para que te reúnas con esa persona, porque la forma parte de tus núcleos. Claro. Sí, entonces, ahí vas a estar interactuando con otra persona que tiene otro núcleo de gente detrás, y ahí es donde podríamos tener alguna complicación. Pero sobre todo, Doc, ser muy conscientes. Viste que nunca falta Doc en el grupo ese que te dice, ay, qué es lo que tanto, no va a pasar nada, somos jóvenes. Viste que siempre hay uno ahí en el grupo. Bueno, tratar de ser muy conscientes y responsables es todo, ¿verdad? O sea, en este caso decirle, no, no va a hacer ser mal amigo, ¿verdad? Va a ser ser buena persona y cuidar su salud. Así es, la verdad, yo creo que hoy una de las mejores muestras de amistad que podemos hacernos entre nosotros es protegernos. Porque tal vez a nosotros nos dé un cuadro leve, porque somos jóvenes, no tenemos alguna enfermedad que nos complique, pero detrás mío, a lo mejor en mi núcleo familiar o laboral, hay una persona que pueda tener o mis padres o algún compañero que tenga alguna enfermedad de base. Y a lo mejor yo le puedo llevar, le puedo contagiar, ¿verdad? Y hay una cosa que a mí me impactó muchísimo, que estaba conversando ayer con alguien que decía, a veces la persona joven cuando se entera que es positivo, le choquea un poquito, pero más que nada empieza a rastrear a quién le pudo haber contagiado. Y ahí entra ese miedo, ¿verdad? Y ahí te pones a pensar en las personas vulnerables de tu entorno. Y ahí es donde yo creo que es un buen regalo que le podemos hacer a nuestros amigos mañana, no regalarle esa preocupación. Me parece súper importante y un excelente regalo. Es verdad, ¿qué más podemos hacer? Aparte de lo que ya sabemos que hay que hacer, ¿verdad? Que ustedes nos dicen desde hace 140 días que es el lavado de manos, el tapabocas y el distanciamiento social. ¿Qué más podemos hacer desde donde estamos? Y hacer esto que estás haciendo vos, por ejemplo, preguntar qué hacer mañana en un día tan especial como dijiste para los paraguayos, ¿verdad? Busquemos otras estrategias para demostrarnos nuestro cariño y nuestra amistad. Compensámosle a ese amigo o a ese compañero que de repente dice, no creo en el virus, ¿verdad? O no va a pasar nada, como dijiste vos. Ahora recordémosle que a lo mejor en su círculo hay alguna persona que sí le puede venir mal y recordemos lo que están viviendo ahora otras regiones del país, ¿verdad? Donde estamos, a lo mejor a nosotros no nos está tocando directamente, estamos pasando relativamente y eso que tenemos muchos casos en Capital, pero recordemos que hay otros lugares donde ahora mismo hay una transmisión del virus mucho más activa, entonces eso podemos hacer, podemos expresar nuestro apoyo a las personas que están enfermas, no estigmatizar a la persona enferma, ¿verdad? Eso es muy importante también. Si nos enteramos que en nuestro barrio hay alguna persona que está, que salió positivo, ayudémosle nosotros como vecinos y acerquémosle las cosas que él necesita hasta la puerta de su casa, así le ahorramos el tener que salir. Mira, esto por ejemplo es algo súper importante. Le apoyamos a que haga el aislamiento en su casa. Que Doc, me parece que lo hicimos, ¿verdad? Al comienzo de toda esta historia, pero es como que la fatiga también nos fue ganando. ¿A usted no le da esa misma sensación, Doc? Claro que sí. Todos nosotros queremos, nosotros también tenemos los mismos sentimientos, queremos salir, queremos encontrarnos con nuestras familias y por supuesto el sentido de responsabilidad que tenemos que tener como ciudadanos. Ya independientemente del rol que juguemos hoy en esta pandemia, claro que estamos todos cansados, pero mira, es un partido largo y aquí es donde más que una carrera a 100 metros, donde tenemos que llegar rápido lo que tenemos que es llegar bien. Entonces a pesar de que estemos cansados, demos esfuerzo a unos a otros para continuar con las medidas. Realmente no hay nada nuevo, no hay ninguna estrategia nueva que hayamos descubierto. Sí es súper esperanzador o súper esperanzadoras las noticias con respecto a la vacuna, pero ahora mismo no tenemos todavía todo el camino. Por lo tanto, seguir con las mismas medidas, aguantar un poco más y apoyar a las personas que más lo necesitan en este momento, que son las personas que están enfermas o con grupos vulnerables y que ya están cansados y quieren salir, ¿verdad? Y cuidarnos mucho más en estos días de frío, Doc, ¿verdad? Exactamente, abrigarnos bien. Pero acordarnos de ventilar igual las habitaciones, sobre todo cuando hay luz del sol. No nos encerremos ahí con la calefacción, la estufa o lo que más nos guste usar para abrigarnos. Nos encerramos ahí todo y nos juntamos entre cinco en un lugar. Cuérense de airear las habitaciones también durante el día. Y sí, cuidarnos particularmente en el invierno y a los más vulnerables. Doc, y por supuesto que con estos días también hay muchísimos más casos de influenza, ¿verdad? Como es la gripe estacional. Hay muchísimos, ¿verdad? Y mira, ahí hicimos yo creo que una tarea como país espectacular. Nos vacunamos, yo creo que históricamente el mayor número de personas que accedió a la vacuna fue este año. Y con las mismas medidas que estamos tomando para prevenir la COVID, estamos también previniendo las otras infecciones respiratorias. O sea que a lo mejor aprendemos un poquito y para el año que viene tampoco tenemos tantos cuadros de influenza estacional. Doctora, te agradecemos muchísimo el tiempo, la paciencia, mucha fuerza y que tengas una muy buena tarde. Igualmente para vos y para tu audiencia de Holanda, un gusto. Igualmente. La doctora Viviana De Gea, ella es directora de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud, dando un poquito.